Así lo dijo El Partido Socialista Unido de Venezuela aparece en todas las encuestas, absolutamente en todas las encuestas hechas por todas las empresas que estudian estados de opinión aparece como el primer partido político aquí en Venezuela más del 40% de apoyo tiene en la población venezolana eso se dice fácil, pero hay que ver la identidad el arraigo que tiene hoy el partido de Chávez el partido de la revolución, el partido del gobierno bolivariano porque es el que dirige las acciones del gobierno el partido que está construyendo el socialismo bolivariano Así lo dijo ¡Gracias!